Para mí es importante porque este programa con las estrategias que está implementando, de que ya no se queme las milpas, eso nos está ayudando mucho porque ya no estamos contaminando lo que es el medio ambiente, de igual manera que ya no se aplican insecticidas. Todo eso nos ayuda mucho para que ya no sigamos contaminando y también nos ha ayudado mucho porque en este programa lo que hace es que nosotros plantemos más árboles y ya no estemos talando más. Y así cuando nosotros plantamos árboles estamos dando más oxígeno y ese oxígeno nos ayuda a nosotros mismos. Como pueden ver tenemos cedro, tengo caobas, palos de rosa. En esta parcela pues también ya le estamos metiendo productos agroindustriales como la pimienta, los pemuches, es lo que estamos estableciendo aquí en el sistema SAP. El programa Sembrando Vidas es importante porque por medio del programa estamos reforestando las parcelas porque sinceramente ahorita el clima ha cambiado muchísimo. Nos está agobiando el calor, algunos arroyos están escaseando el agua. Entonces el programa nos ha servido de mucho porque van a ser bastantes hectáreas reforestandose. Creo que es el principal objetivo del programa Sembrando Vidas, reforestar parte de las tierras dañadas. Esta parte del terreno es el sistema MIA. Aquí tengo plantadas guanábanas, cirhuelas, plátanos y limones. Estamos empezando apenas con las plantaciones de los frutales. Es lo único que he alcanzado a plantar. Realizamos aquí trabajos en curvas a nivel y ahí aullamos y sembramos los productos que tenemos. Y hemos sembrado aquí unas guanábanas, pitaya y también tenemos pimienta y la canela también. Esos son los que tenemos de plantas en la parcela. Ya, pues para aprender aquí sobre trabajos. Nos organizamos, tenemos aquí un precedente. Nos coordenamos bien aquí y ya de ahí realizamos los trabajos, lo que se requiere nuestra parcela o ya sea en vivero. De que vayamos aprendiendo los trabajos que se hacen en el campo y también les sirve para que ya no, ahora sí que no haya inmigración, porque nos sirve el trabajo del campo. Para trabajar en nuestras parcelas, como son predios grandes, pues a veces participamos con toda la familia. En algunas ocasiones, pues tenemos que poner algunos piones para sacar el trabajo. Tenemos café, pitaya, chalagüite, algodón, chote, sacate limón y jovo. Algunas las conseguimos, las traemos y aquí las producimos y las más las compramos. Nos organizamos en grupo, en equipo, dependiendo de la actividad de lo que hacemos. Aquí realizamos el supermagro, el bocache, el microorganismo, el agua de vidrio y caldo de ceniza, todo eso. Para el sustrato, para embolsar las plantas, lo primero que se hace es que todos los sembradores traigan lo que es el abono, el estiércol de vaca en este caso, ceniza y arena. Ya cuando tenemos ese material, se le echa lo de 600 kilos de abono para una tonelada, 200 kilos de estiércol, 100 de arena y 100 de ceniza. Ya cuando tenemos el preparado, entonces se empieza a embolsar para que después se pongan las plantas. Pues a veces en grupo y a veces entre todos cuando hay más trabajo. Se formó el comité, tanto como el coordinador, secretario y tesorero. Y así para planear los trabajos tenemos que reunirnos. Así trabajamos. Los becarios vienen aquí, ahora sí cuando se tiene que llenar unos formatos o los que ellos reciben indicaciones. Eso es lo que traen los becarios. Para mí es importante el programa Sembrando Vida, gracias al apoyo del gobierno federal. Es para fortalecer el medio ambiente, a la naturaleza y la fauna silvestre. Así me ha ayudado bien porque ya no salgo a trabajar fuera de aquí y estoy pendiente de cerca de la familia. Nos ha enseñado a cómo trabajar en equipo, a cómo organizarnos. De ahí de esa manera nos apoyamos para no, ahora sí, no salir a otra parte a chamiar.